Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un centro de mesa floral para cualquier evento, baby shower, despedida, en jardín. Nuestros elementos que necesitamos son un florerito como este o algún vaso que nos pueda servir para que luzca la flor, tijeras, una navaja, en este caso tenemos un kit espinas, si no lo tienes en casa puedes utilizar la navaja y un alambre empapelado y por supuesto nuestros elementos principales que son las flores naturales y algún follaje que podamos encontrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y un tip que les puedo dar es cuidar esta tapita hasta el final del evento y dársela a tus invitados. Otro tip importante es que siempre que tengas flores en casa en un florero, recuerdes cambiarle el agua cada dos días y cortarle por lo menos un centímetro y así tu arreglo siempre lucirá lindo.